¿Cuántos años tienes? 13 ¿13? ¿Y desde cuándo manejas tractor? Desde como los 8 ¿De como los 8? ¿Y de qué estado vienes? De local, México ¿De qué parte? De... de Tihuacán, San Juan de Tihuacán ¿De dónde? San Juan de Tihuacán ¿Y qué opinas de esta protesta? ¿Qué van a hacer en esta protesta? También, para que nos apoyen ¿Sí? ¿Qué están pidiendo? Implementos para los tractores Ganado Y tractores nuevos ¿Y desde cuándo vienes que manejas tractor? Desde los 8 años ¿8 años? ¿Viven con papá? ¿Ven atrás? ¿Qué producen ustedes? Maíz, juzgol, cebada, avena, alfalfa Aga Mucho azoto ¿En qué año vas a las plantas? Segunda de secundaria Segunda de secundaria ¿Y cómo vas las calificaciones? Muy bien ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos ¿Dos hermanos? ¿Y cuántos años? Mi hermano Depende de lo que nos diga mi papá ¿Qué hacer? Si es mucho Si no te toco No ¿Pero diario trabajas? No Depende del día Los fines de semana Los fines de semana ¿Y las tareas? Las tareas las hago el viernes Y a los fines de semana Le voy a ayudar a mi papá ¿Y tus amigos ¿Eres el único que maneja tractor? Sí ¿Y qué te dicen? Pues que ¡Wow! Se sorprende Depende ¿Y qué dicen tus papás? No Mi mamá se preocupa Pero mi papá no 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 dice nada ¿Qué piensas de esta lucha Que están haciendo ahora? Está bien Para que el gobierno nos ayude ¿Necesitan mucho apoyo? Sí 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 Necesitamos apoyo Allá en mi pueblo No hay muchos tractores Por eso Venimos para que Nos Apoyen A los demás señores Que quieran De dar tractores ¿Cómo te llamas? Adán Brandon Villada Vázquez ¿Cómo? Adán Brandon Villada Vázquez ¿Cómo se llama tu escuela? Juan Cacobo Ruzón ¿Y ¿Y el lugar donde vives Cómo me dijiste? San Agustín Atipac ¿San Agustín qué? Atipac Atipac Muchas gracias